y aquí seguimos y esto se pone bueno señores porque él viene en otra onda pero ya yo lo comprometí que va a tener que venir a hablarnos de esos conocimientos que todos sabemos que tiene el queridísimo Bismar Morales, señores es pura ciencia lo que este hombre conoce y lo que enseña y como bueno de alguna manera puede ver la realidad que nos rodea pero hoy él viene de embajador de San José de Ocoa, ¿tú eres de allá Bismar? No, yo soy hijo adoptivo de la provincia de San José de Ocoa desde hace más de tres años. ¿Y eso por qué? ¿Por qué te adoptaron? Bueno me adoptaron por todo el trabajo que hemos ido haciendo en favor de la provincia tratando de desarrollar el ecoturismo, tratando de desarrollar las bodas de destino, nosotros tenemos un rancho, se llama Rancho La Vereda, queda a 1300 metros sobre el nivel del mar. Y tú lo gerenteas ese rancho. Sí, claro, claro. Pero qué interesante Bismar Morales. Entonces en este rancho tenemos diferentes tipos de pinos, tenemos grandes variedades de flores que hemos traído al país, que la hemos introducido en el país y que ha logrado tener un paisaje sin igual en un lugar que es solo el microclima, te da la sensación de que es un paraíso, por eso decimos que San José de Ocoa, Rancho La Vereda, es el jardín del sur. Bueno, tú sabes que nosotros tenemos un miembro de la familia Araceli que es de allá. Ah, no me digas. Y entonces ella es buenísima, nos trae muchísimas frutas. No puedo con Araceli. No, señores, yo quiero que ella vea este programa, yo me imagino que lo está viendo. Tú sabes que ella es. El fin es que es bellísimo San José de Ocoa. Ella es la presidenta de Huellas de Ocoa. Perdón, Darina, ahora me cruzaron los cables. Araceli Maravillosa, mi secretaria, ahora ya no vi qué. Pero este otro Araceli. Este otro Araceli. Mira, el segundo Festival del Cerezo, cuéntanos de qué se trata. El Festival del Cerezo surge como iniciativa para apoyar las fundaciones Huellas de Ocoa y apoyo al hemofílico. Tras haber esperado más de 13 años que los Cerezos crecieran al nivel que queríamos y que entendíamos que representaban un atractivo para todos sus visitantes. Entonces, el Festival del Cerezo es una gran pasarela donde se dan cita a los más destacados diseñadores dominicanos. Oye bien, Gianni Nazar, Tony Boga, Las Casas de Novia, La Novea, Leonardo Fiff Avenue, Felipe de León, Melkis Díaz. Son más de 16 diseñadores en nuestro país y cada día es una pasarela diferente. Por ejemplo, el Festival del Cerezo comienza a partir del 31 de este mes de enero hasta el 9 de febrero. El día primero arranca la pasarela bajo los Sakura, que así es como se dice. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Ahí estamos viendo la pasarela. Qué lindo, la verdad que está precioso. Se dan cita 500, 800, hasta 1,000 personas por día para disfrutar de la magia de los Cerezos. Pues te dice que las personas que se dan un beso, los novios que se dan un primer beso bajo el Cerezo, pues pronto será su amor y su amor será hasta que la muerte le separe. ¡Ay, qué lindura! Los Cerezos resaltan la feminidad de la mujer, el valor de la familia, lo importante de la vinculación. ¿Dónde se dan los Cerezos en el país? Aparte de San José de Ojo. Solamente allá. Constanza y San José de Ojo. Porque tiene que ser muy frío el clima. Sí, tiene que estar sobre los 1,000 metros sobre el nivel del mar. Entonces nuestros Cerezos florecen, son los primeros que florecen en el mundo por la posición geográfica en que estamos. Pues en otros países florecen al comenzar la primavera y nosotros estamos apenas en invierno, porque ya a partir del día primero arrancamos y ya el 80% de nuestros Cerezos están florecidos. ¿Cuántas, se puede decir, matas, plantas? Plantas. Sí, plantas, por favor. ¿Cuántas plantas de Cerezo tienen? Tenemos cientos de plantas, pero el área que tenemos, le damos acceso a las personas es limitada, deben haber como 50 o 60. Claro, que ya están puesta. Y puedes apreciar, de hecho, en algunas de las imágenes que se pueden ver. Entonces, como te decía, la motivación es apoyar estas fundaciones Huellas de Ocoa y Apoyo al Hemofílico. Bien. Luego también resaltar la moda y promoverla. También tenemos lo que sería el encuentro gastronómico ocoeño. Entonces, ¿es para quedarse esos días por allá o para ir y venir? Dime a ver. Bueno, tenemos transporte oficial. Se puede quedar también en el rancho. Las personas van y vienen saliendo de aquí a las 8, 9 y 10 de la mañana y regresando 6, 8 de la noche por transporte oficial y todo. Claro. Y la boletería también, tenemos los lugares, no sé si se podrá decir. Bueno. Sí y no. Sí y no, pero vamos a decirlo, señores, porque ya ¿dónde se consiguen? ¿Qué te siguen? En Ticket Express. En Ticket Express, sí, vamos a decirlo. Claro que sí. ¿Tú sabes por qué? Con transporte y sin transporte, tenemos VIP. Tenemos inclusive el sábado 8 está dedicado a los niños y la pasarela es solo de niños. Ay, qué chulo. Niños desde 3 años hasta adolescentes de 15. O sea que la moda, vamos a decir, es céntric. Es un asunto, un plato fuerte de esta actividad. Sí, 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 el plato fuerte del Festival del Cerezo y los Cerezos como es natural. Pero nosotros tenemos la celebración del Wedding Inspiration, octava versión del Wedding Inspiration, que es una actividad que venimos realizando aquí en Santo Domingo y que esta es la primera vez que la vamos a hacer en nuestro rancho. Esto es una actividad dedicada a novios, novios que han decidido casarse, donde estarán más de 21 proveedores, alimentación, bebida, fotografía, video, maquillaje, animación. ¿Y una boda de cuánta gente se puede hacer allá, Bismarck? Bueno, piensa que nosotros recibimos mil personas en el rancho. Exacto, un bodón. O sea que hemos tenido bodas de 50 personas, de 100 personas. La boda más grande que hemos tenido en el rancho hasta ahora ha sido de 350 personas. ¿Y la gente que se quiere quedar allá a dormir? ¿Dónde se queda? Estamos habilitando pequeñas suites. Hasta ahora no están todas terminadas. Es por reservación. Somos muy exigentes con el tipo de público que nos va a visitar. Tienen que ser gente amante de la naturaleza, personas que les guste la relajación. O sea que vamos a tener... Tienen un nuevo tipo de turismo. Sí, sí, sí. Y es un turista que ama, como te digo, la naturaleza y que viene a disfrutar de integrándose a... Claro. Que es lo más importante. Vamos a tener un restaurante permanentemente abierto todos los domingos. Pero mientras, en el Festival del Cerezo, tendremos cuatro restaurantes. Estamos siendo apoyados por Fondeprosco, que es el Fondo del Desarrollo de Ocoa, de San José de Ocoa. Sí, porque obviamente es un aporte importante. Es un aporte importante. Para San José de Ocoa. Ahí tendremos nosotros la Terraza Gloria, que es un restaurante muy bueno. De allá mismo. De San José de Ocoa. Ahí está Diomari la Mala con sus restaurantes Siete Caldos. Ay, pero qué bien. Diomari va a cantar, señoras y señores, el primer día, el día primero de febrero, en la inauguración de la pasarela de apoyo al hemofílico. Y el apoyo al hemofílico, perdona que te interrumpa Bismarck, ¿por qué? O sea, esta causa en particular. Lo que pasa es que en nuestro país hay muchos más hemofílicos de lo que la gente se imagina. Absolutamente cierto. Su presidenta, Doña Aidee Benoit, es reconocida a nivel mundial, es un ejemplo de vida. Pues ella en su familia tuvo unos hijos con problemas hemofílicos y ella hizo de lo que podría ser la desgracia de cualquier otro ser humano, su fortaleza para ayudar a la humanidad. Ella tiene condecoraciones y reconocimientos internacionales. Me parece muy lindo que visibilicen estas condiciones que no son de las que más se hablan. Y no solamente eso, que ellos dan charlas, talleres, enseñan al hemofílico a convivir con su situación, su condición, pero también a sus familiares. Claro. Entonces, dentro de la pasarela estarán chicos hemofílicos modelando también. ¡Guau, qué lindo! Ya luego, el domingo, finalizamos con la gran fiesta de cierre y estará Janine Nazar con su boda Tumosh bajo los cerezos, la maestra. La maestra. La maestra, de amor, que conste. La verdad sí que se ha dado dura, Janine. Sí, no, no, la verdad. Bueno, Bismarck, pues te auguramos de verdad todos los éxitos del mundo. Yo estoy loca por ir para allá. Tú no te has dado cuenta que ya yo he estado como, oh, la pura verdad que nos vamos a organizar. Ese viaje, eso es colectivo para San José de Ocoa. Mira, y lo más importante que te permite vincularte con la naturaleza, con el amor y las cosas positivas que Dios y la naturaleza nos quiere dar. Así mismo, ya lo oyeron de boca del maestro también, porque aquí tenemos otro maestro, Bismarck Morales con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos ahora con un bloque muy importante. Señores, la salud mental es tan importante como la salud física. Qué bueno que aquí le dedicamos ese espacio con buenos colaboradores. Y la doctora Carmen Ramírez, psiquiatra y terapeuta de familia, viene a hablarnos de tipo, de personalidad y también de su trastorno. Ya aprendemos a clasificar y ayudarnos unos a otros. Vamos a una pausa y volvemos.